Teniendo en cuenta que estamos en la fase todavía de emergencia y de prioridad, lo más importante es, por un lado, hacer donaciones a las entidades que ya están trabajando sobre la zona, hacen un llamamiento para que todavía la solidaridad se plasme en la donación, y por otro lado, en las 22 omitas, el edificio administrativo nuestro del Ayuntamiento de San Miguel, en el Palacio de Deportes, en Ramón Anonso Luzzi, o en el Parque Móvil, lo que estamos haciendo es ordenar esa entrega de limpieza, de higiene, agua, leche y del material que sí que necesitan en estos momentos de máxima prioridad. Los dispositivos que hemos llegado allí, nos hemos encontrado algunas zonas que no eran tan necesarias de la ayuda, ya que eran muy necesarias o incluso no había llegado casi nadie. Luego aquí hemos estado trabajando sin descanso, hemos estado 48 horas sin descanso trabajando en la zona, y ahora el trabajo que toca, bueno, los compañeros vienen a hacer el relevo para seguir trabajando en esas intervenciones, y nosotros hemos venido para empezar a planificar la ayuda y que llegue a los sitios adecuados, que realmente necesitamos que la ayuda llegue donde realmente a las personas que la necesitan. Y por otro lado, también saben que tengo un Consejo de Administración ahora esta mañana de Icarsa, y también vamos a acordar en el Consejo de Administración enviar camiones, sobre todo de carga trasera, que necesitan para retirar residuos de la vía pública, y también por el aspecto sanitario, por garantizar la seguridad sanitaria en los barrios en los que en estos momentos todavía la ayuda está llegando a cuenta gotas. Y también vamos a enviar material por parte de Icarsa para ayudar con la maquinaria apropiada en esas actuaciones tan necesarias.